o buenas noches cómo les va cómo están bueno estamos en plena temporada una temporada que por lo menos aquí en mar del plata argentina arrancó muy bien y arrancaba muy bien en toda la costa muchísima gente un buen tiempo así que bueno a disfrutar aquellos que han venido y han elegido alguna ciudad para pasar unos días en la costa seguimos con la falta de lluvia ya lo hemos hablado un problema importante que por supuesto no no daña para nada del mar pero si daña a toda la parte continental donde hay muchos lugares que lo están sufriendo como lagunas, arroyos, canales, ríos con la falta de nivel y con este calor que ha venido porque ahora tenemos por ejemplo tres días más de un calor importante hoy estaba escuchando un meteorólogo viene tres días más ahora de muy buena temperatura no excesiva no hablamos de 35 ni de 37 grados pero hablamos de 32 33 durante tres días seguidos así que bueno vamos a ver qué pasa esperemos que algún día no muy lejano llueva llueva bastante y que a la semana vuelva a llover bueno el tema de hoy es el título como pescar más en verano o en realidad que debe hacer un turista para explotar mejor la actividad de la pesca cuando va a veranear a un lugar puede ser como guardeplata o quizás otro lugar qué es lo que debe hacer aquí que ya viene o ha venido muchas veces a la costa ya seguramente ha entendido lo que debe hacer para obtener mejor rendimiento en la pesca pero también debo decir que cuando llega el verano llega la gente y hay un gran porcentaje de personas que vienen a la costa a disfrutar del mar y no precisamente con la caña entonces hay prioridad absoluta podemos decir para esa mayoría y no son los que los que tienen la caña entonces lo que yo voy a tratar de hacer hoy es decirles saber cómo hacer para que realmente se rinda la pesca primero que el arribo de turistas a la costa lógicamente lo que hace es que el pez se aleje ni hablar en lugares donde hay acceso a vehículos 4x4 toda esa vibración que emiten los vehículos ese peso perdón estoy abriendo la vez y estoy hablando por eso tengo un ritmo bastante lento ahí está todo ese movimiento esa vibración de un vehículo rodando en la playa se transmite como algo anormal inusual y el pez lo que hace se corre 100 200 metros ni hablar el bronceador las cremas la gente que entra al mar entra al agua y que a veces a veces eso ayuda a que falte el pique por eso siempre siempre en la costa la mejor hora para pescar o las mejores horas serían dos o tres las mejores horas para pescar y que realmente es cuando más disfruta el pescador es madrugar llegar apenas amanece a una escollera a una playa donde sabes que guardavidas ahí te va a dejar pescar porque ese es otro tema donde hay guardavidas te sacan no te dejan pescar así que vayas al amanecer así que tenés para pescar hasta las ocho de la mañana ocho y media ya a esa hora que tenés que retirar pero si hay pique ustedes saben que en dos horas y media de pesca uno se va conforme y si no hay pique no alcanzan ni cinco horas que no te vas conforme así que las mejores horas para pescar en la costa siempre es cuando amanece y también cuando baja el sol así que lo que ustedes pueden hacer es ir a pescar no molestar a la familia a la familia que por ejemplo no le gusta la pesca entonces decirle a tu mujer que bueno yo mamita me voy a levantar a las cinco de la mañana porque me voy a pescar agarrar las cosas de pesca te vas a la costa pescas hasta las ocho y media volvéis ahí comienzan a levantarse tu familia hay desayunas con ellos y se van todos contentos a la playa vos cansado pero la noche sigue la fiesta hacia la noche si te da el bolsillo vas a querer ir al boliche al teatro a un espectáculo a comer salir y para que eso te lo puedas disfrutar vas a tener que dormir así que tenés que llevarte la sombrillita y dormirte una buena siesta en la playa eso está buenísimo y que te vas a dormir plácidamente sabes por qué porque te levantaste temprano y fuiste a pescar así que esas dos o tres horas antes que vos te levantaste antes para ir a pescar no molestaste a nadie te sacaste las ganas llegas a la playa te bañas jugas con los chicos que se yo te pega dos tres baños en el mar y después te metes en la sombrilla abajo de la sombrilla y te dormís una siestita que puede ser de la una de la tarde a las tres de las dos a las cuatro y ya estás listo para arrancar a la tarde tarde noche este para salir a caminar y disfrutar de la costa eso fue siempre no es una cosa que yo estoy explicando ahora y que me parece a mí no no eso fue siempre al amanecer es el horario para pescar más en todos los lugares de pesca mayormente en todos los lugares de pesca y también en verano por supuesto en verano siempre siempre en verano cuando amanece ahí inmediatamente los peces se ponen muy activos después en lugares cerrados que se calienta el agua se planchan por eso si comen comen a la tardecita o comen al amanecer lo mejor es el amanecer porque agarran el agua más oxigenada con la fresca de la noche bueno eso es un poco lo que les quería decir también siempre alguno que sin nombrar mencionan y se agarran de comentarios que yo he hecho si van a querer buscarme el error me lo tienen que encontrar o sea en 2200 vídeos imagínense si yo he hablado cosas y si uno me empieza a perseguir me puede llegar a encontrar errores es difícil que me los encuentre porque es como una materia que yo la vengo dando hace 40 años hablando de pesca pero bueno me puedo equivocar hay alguien por ahí que dice uno que habla que se dice inteligente obviamente lo tomo yo porque para mí está enfermo conmigo este hombre dice que yo digo que en el mar hay pocas especies para pescar con señuelos y como él es pepe señuelo es el inventor de los señuelos es el que sabe todo de los señuelos ustedes saben que para mí los señuelos los artificiales los señuelos para mí no es nada más y nada menos que un gran adorno para la indumentaria o para el equipamiento de un pescador después los artificiales algunos andan y otros no algunos andan mejores y otros no pero siempre funciona la clásica el señor se tiene que mover tiene que vibrar bien y tiene que tener anzuelos y con eso se pueden hacer la historia que quieran y para hablar del mar otra cosa que yo voy a decir y lo voy a repetir no es la idea mía que acá en el mar no se pesca con señuelos en el mar argentino no no yo no digo eso en el mar argentino uno puede pescar con señuelos ahora y siempre porque el pez no cambia su acción el pez no cambia siempre como igual para aquellos que se creen que la moda cambia porque el pez cambia el pez come siempre lo mismo el pez como siempre lo mismo el pez de soa siempre los de primavera en septiembre octubre no en noviembre diciembre como dice este hombre a veces este hombre cambia algunas cositas para no repetir exactamente igual lo que digo y se equivoca porque evidentemente lo que dice no lo entiende los señuelos y esto para todos ustedes que van a venir a la costa y que quieren la respuesta si los señuelos se usan en la costa o porque no se usan en la costa porque todo animal que no es pesca cazador toma un señuelo si lo puede tomar pero es común no es común es habitual no es habitual lo toma bien no lo toma bien entonces si vos querés empecinarte a pescar corvinas no en el pacífico que es otra corvina no en el perú no en chile estoy hablando acá en el atlántico nuestra corvina yo puedo pescar corvinas con señuelos más si tiran un cardumen más si hay un cardumen de corvinas claro que puedo pescar aparte cualquier señuelo para cualquier especie sea cazadora o no si se mueve un cachito en el momento que esa especie pasa por ahí puede engañar a esa especie y puede tomar el señuelo y por ende se va a quedar clavado y no por eso hay que salir corriendo a decir ah viste que se pesca con señuelo o ir a querer pescar con señuelo pescadilla y después decir yo pesco con señuelo pescadilla porque vas a pescar pescadilla con señuelo pescadilla porque va en movimiento pero yo te puedo asegurar que si todos en bahía san blas donde está la vered de la pescadilla no la pesca con señuelo porque mejor la carnada se puede pescar cualquier cosa pero no es habitual lo habitual lo que sí tiene actitudes para que funcione miren señor es un lenguado por ejemplo una anchoa una anchoita a la costa en la costa siempre hay anchoitas anchoitas anchoa de banco esta anchoa la agarras adentro pero toda la familia de la anchoa va a lo que se mueve y funciona mejor una artificial que la carnada pero por qué porque yo con la artificial no ando perdiendo tiempo para encarnar y en un cardumen con mucha mucha anchoa o mucha palometa el señuelo es especial con ese motivo pescaríamos tararira con señuelo y no con carnada con carnada pica la tararira pero es tan voraz en su en su casa en su forma de alimentarse que va perfecto el señuelo ahora yo a ese pepe señuelo ese pepe taruchón que anda hablando yo le hago una apuesta y vamos a pescar todavía en pleno invierno con frío a ver quién pesca más y yo con carnada voy con señuelo está va a pescar más de que tenga carnada porque porque el agua está fría pero eso no pasa en el mar para los peces el pejerrey es un pezca cazador pero qué señor le puedo meter a un pejerrey para que se prenda cómodo y para que yo lo pueda maniobrar para manejar un señuelo pequeñito como lo lanzo yo he pescado con artificiales pejerrey y se marcaba en el mar arriba de una embarcación pero no de costa con un chiqui podés agarrar varias cosas sí porque es un artificial pero lo que quiero decir que el artificial o los artificiales van a ser tomados por peces que realmente van al movimiento así que si alguno pescó arriba de un calla que yo ya lo vi pescando con filé de carpa pescadilla y lo mueve y saca dice cómo anda la carpa entonces toda la gente dice mira lo vi yo lo vi yo pescando claro pescadilla con filé de carpa pero vos cuando le mueves agua a la pescadilla en cardúmena bajo un kayak le podés poner un pedazo de mondongo y te va a picar entonces no compren con una sola imagen porque si no estaríamos todos pescando con filé de carpa saldría más barata o estaríamos pescando con mondongo está se entiende yo puedo pescar con artificiales embarcados pero de costa hablo de costa yo jamás en 40 años por lo menos en 40 años pescando jamás a que una corvina con señuelos ninguno de mis amigos que yo sepa bueno está el chat para que me escriban en la costa atlántica tirar y traer un señuelo y agarrar una corvina por supuesto que es más fácil que agarres un lenguado entonces cuando yo digo que la costa atlántica argentina no son todos estúpidos y no sólo un porteño es el único vivo porque tiene una enfermedad él se cree que vivo dice cosas haciendo pensar a la gente bueno bueno que no lo ve nadie pero los pocos que lo ven creen que la gente que mira el mar son tontos que gastan en langostino en camarón y en chopo que les gusta no y eso te demuestra que los peces comen siempre lo mismo está y ya está y no hay que darle vuelta o que me querés vender señuelos para el mar a mí no me vendan señuelos para el mar no engañes a la gente y que un tonto vaya al mar y saca una pescadilla como lo estás haciendo con señuelos no te pongas a decir viste que se pescan con señuelos la pescadilla viste que el que dice que no este porque está atrasado yo no digo que no digo que no es habitual que en el mar nosotros tenemos muy pocas especies que nos pueden ir al señuelo a la artificial la raya el chucho un pespalo sí pero cómo cómo haces para trabajar tiene que haber muchos pespalo va a tirar un señuelo de la costa el pez que más agarras con señuelo acá es es el lenguado después a ver vamos a repasar en corvinas pescadillas chuchos rayas pez elefante brótola burriquetas todos los peces del mar de nuestro mar de la costa van más a la carnada que al señuelo así que está aclarado el tema vos querés venir con señuelo trae señuelo vos querés comprarse y revivir al mar trae señuelo pero lo vas a usar sabes dónde para ir a mar chiquito a tirarle al lenguado o de costa porque no tirarle al lenguado pero nada más después si lo querés lograr porque también una vez un muchacho que está en en internet fue a pescar con el agua a la cintura en el mar y tiraba con un señuelito y creo que agarró si no sé si agarró corvinas pero por eso digo si vos estás tirando en un banco de almejo en un lugar donde hay muchas colvinas como ahora y vos caes en un cardumen y le mueves cualquier cosita es posible que un pez por la alta competencia por lo que sea tome el señor y se va a quedar clavado pero repito no es así bueno vamos a empezar a quise aclarar me escribe un poco el vídeo pero pido perdón pero bueno a mí no me cuesta nada aclarar pero no no me escondo siempre enfrento me trajo agua con hielo mi mujer divina bueno mario benedetti buenas noches hugo fabián bussolatti atento maestro saludos desde tigre para todos cristiano tal hola maestro buenas noches que año total acá estamos cocinando y aprendiendo salud grande a todo el grupo marcelo tonel y super miembro acá presente hubo muy buenas noches gracias super miembro marcelo tonel y gracias a fabián bussolatti super miembro también en gabriel bologna bologna hola o consulta tenés idea que están cobrando para cruzar la laguna además vos es que no ahora alguno me va a escribir no tengo ni idea pienso 300 mangos 400 se me ocurre digo yo ahora ahora alguno que me dé una mano que esté escuchando de mar chiquita que me tire cuando están usando el cuando están volando el cruce de más chiquita al otro lado de la boca bueno alguno nos va a decir amigos a ver vamos a seguir hace rato que no cruzo hace ratazos años josé luis gramajo hola buenas noches la laguna dan pena si es de tanta la bajante y la mortandad de peces que da miedo las lagunas no tienen entrada de agua y parece podrida sino oxígeno y no podemos hacer nada lamentablemente amigos no podemos hacer nada y no parece podrida comienza a podrirse con la misma contaminación que generan los peces que se van muriendo eso es terrible y esa contaminación elimina el poquito oxígeno que le puede quedar es terrible ya lo había dicho y bueno pero si encaramos el verano con con esta seguidilla de falta de lluvia y vamos a tener problemas y problemas tenemos daniel reinti hola hugo soy daniel el enfermero ojalá tengas un muy buen año daniel mira me propuse como siempre tener un buen año y es lo que transmito que el buen año está dentro de nosotros por más problemas que tengamos obviamente la salud ustedes saben que es complicado el tema un amigo me dijo y todo feliz año este sea lo mejor yo lo único que quiero es estar con salud y andar no lo único que yo quiero es la que viene pescar ir a pescar y hablar de corrido y decir salud es eso teniendo salud la programación la tenemos que hacer nosotros acá y yo me he propuesto sonreír un poco más no soy negativo ni estoy feliz con mi vida no le deseo las cosas a nadie no deseo el éxito de nadie soy 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 mi propio dueño presidente de lo que hago y la verdad estoy muy conforme estoy muy agradecido con youtube con mi familia y la verdad que estoy estoy bien y creo que voy a seguir así esas ideas por eso pido salud que es lo único que yo quiero tener lo demás todo lo resuelvo con la experiencia que uno ya tiene a esta edad todos lo resolvemos lo hice miro rodríguez ganto super miembro amigos queridos a ver qué me dicen buenas noches hugo zona pinamar viene mixto al tema más bien pobre el pique en horas de turistas horario de pescador aún no relevado aún no relevado no entendía más bien pobre el pique en horas de turistas horario de pescador aún no relevado a no no alivio turista no vas a pescar nada el luis emilio me pone de nuevo otro otro mensaje el tema de las algas a el tema de las algas claro están las algas amarillas llegó la llegó hasta de coche ahora si eso molesta mucho el sucio de la carnada se hay un poco correntada carga la línea se mueve la línea paula moneto hola buenas noches el plantel femenino de la provincia de córdoba presente muy bien bueno muchas gracias en las mujeres están haciendo una movida interesante vos decís paula moneto y hay una tan moneta que arma grupos de pesca me parece bárbaro un lujo escucharte me pone por estos lados sequía terrible aguas con feo color buen fin de a todos y el color ese verde si tiene ese verde flúor es una toxina impresionante muy mala para los peces si lamentablemente cuando hay sequía después vendrán daños con lluvia y todo se va a recuperar pero vamos a tener una faltante vamos a tener una faltante javier con de hola hugo soy el que te habló hoy del profe así que cada uno te mando un abrazo grande de sos el mejor javier con de si javier yo tampoco me voy a poner a cargar lo que hice porque es un tonto pero pero hay que dejar que dejarlo está ahí anclado está ahí y bueno y si eres feliz con eso está bien la verdad que cuando era joven no posiblemente yo hacía algo en la radio y me calentaba si alguien me copiaba o alguien pero ahora la verdad este yo me doy cuenta que ni siquiera compito a esta altura con lo que hago si trato de mejorar lo que pueda tampoco me devuelvo un blog pero trato de hay una palabra que a mí me gusta mucho primero me gusta la verdad no la mentira y otra cosa que también para mí es una palabra clave es la coherencia a mí me gusta hablando ser coherente pero también en los actos ser coherente y el otro día yo siempre para fin de año hago un balance el mismo de siempre miro un pino que tiene como no sé 25 o 30 metros de altura y ese pino lo planté yo y ese pino creció y no creció por el agua de lluvia porque yo me tomé la responsabilidad del trabajo de llevar la agüita cuando lo planté porque me lo había dado un viejito cuando yo vine a vivir al barrio de sosiego juan en una macetita que yo cuando vi ese pino dije esto y dónde lo pongo y lo puse en un lugar que ahora tengo que cortar algunos bajos porque está gigantesco y el hecho de poner una planta o poner 400 como puse o qué sé yo cuántas puse y que crezcan y el hecho de que vos hayas soñado y visualizado un lugar en la tierra para vos con tus cosas con tus peces tu pintita y verlo desarrollado y ver que con eso yo cumplí lo que necesitaba para alimentar una familia y hoy yo tengo mi lugarcito no hay nada del otro mundo cualquiera lo puede tener y fue gente amiga a comer el otro día y y pasamos una tarde abajo y dijo qué lugar tenés acá y yo le dije pero este lugar si yo no corto el pasto es un potre y si este lugar yo lo tengo impecable es una belleza y es mi orgullo la verdad es mi orgullo mi orgullo es haber tenido los hijos que tuve la vida que estuve orgullo es tener hoy la mujer que tengo orgullo es tener mi sueño intacto que lo tengo ahí y que me alimenta todos los días y orgullo es tener un lugar donde yo abri y haya gente del otro lado escuchándome y no solo escuchándome sino tirándome a largos y todo eso yo sé que para otras personas que no han llegado porque no han hecho nada para llegar realmente porque porque les ha faltado coherencia en la vida porque si vos te lo propones y vos tenés conducta vos llegás a eso esto como dicen los orientales los japoneses uno no puede poner un negocio para pensar que en tres años me tiene que ya mantener la familia los japoneses están en una empresa pensando en 20 años de resultados y sacrifica la vida para la empresa acá nosotros dos tres días no nos funciona ya entonces es como que no es una pasión real yo la verdad no no llegué quizás tan lejos como en algún momento pensé y entre comillas lejos donde no pero gracias a un lugar hoy que me da mucha tranquilidad voy a apagar esto que me da mucha tranquilidad eso a mí me encanta me encanta tener la tranquilidad más a esta edad bueno no sé para cualquier lado pero yo sé que hay gente que toma lo que digo y algunos le calza justo vos querés algo proponete lo acá está en la cabeza gracias javier un abrazo mío cristian gonzález super miembro del canal hola hugo cómo estás muy ocupado empezamos con las excursiones mucho pescado mucha pescado mucha pesca bueno si todas esas zonas que estás vos es bárbara pero no entendí bien cristian vos estás llevando gente a pescar o seguís con la pesca comercial aclarame si te pongo una mano sergiburece tenés razón Hugo no hay como dormir la siesta en la playa si pero tenés que tenés que estar cansado para estar cansado tenés que abrir a pescar temprano te calzas justo yo hoy no no hay más porque ayer jugué en la playa del tejo con mi yema y con con el hermano son unos fanáticos son chicos de 40 42 43 años y claro en la arena encima ganamos en la arena me volví loco yo corriendo como si fuera un pibe si habré jugado la pelota en la arena viva pero hoy me duelen los empeines y me cayeron las uñas de los pies no hay más fue destruido agustín aparte tengo un ritmo voy en 33 el grande me va a entender agustín garcía hola aprendí mucho de pesca con vos bueno muchas gracias saludos de playa unión chubut Juan Bautista O'Connor además usar señalos en zona de enganche bueno ni hablar yo cuando estaba hablando me acordaba de eso no te va a poner a usar señalos donde hay piedra porque chao te querés matar no son carísimos a mí los señalos son un elemento de pesca espectacular muy bueno ninguno es de avanzada de verdad los señalos ya se fabricaron hace muchos años y los de avanzada fueron los primeros que lo fabricaron podemos decir los avanzados fueron los también los segundos los terceros que los fueron perfeccionando hoy ya no saben qué inventar pero no siguen haciendo lo mismo entonces a mí que me digan que todo cambió bueno está actualizado es como decirme vos tenés que aprender a aprender el fuego eh aprender el fuego eh el otro día vino un joven de la familia nuevo integrante y me puse a prender el fuego para el asado entonces yo preparé una carpita con palos trabados entre los palos trabados unas ramitas y abajo le dejé el hueco para el papel para que circule el aire y arriba le puse todo el carbón y arriba le puse todo el carbón artesanalmente tatata le dijé a la gente aquella quieren comer bueno una y media está bien perfecto entonces yo a la hora que me pareció correcta dije prendo el fuego y él estaba atrás mío porque era un problema para él porque falta de experiencia, pude joven agarré, prendí el papel el papel enseguida prendieron las ramitas, las ramitas prendieron los palos el aire me hizo prender el fuego con los carbón, yo prendí y me fui me tiré a la reposera estaba la sombra, estábamos charlando me hice el fuego, ya está prendido no sé, no, lo encendí y me fui y fui y no lo podía creer, esas cosas no las inventamos ahora con el fuego ya está inventado el fuego el que tiene que circular ahí, después que te vengan y te vendan una cosita, bueno, está todo bien está todo bien pero es todo adorno es todo adorno no sé miedo a quién querés convencer a quién querés decirme que ahora vos tenés un señor nuevo que anda mejor que el otro el año pasado a veces hay variaciones en el comportamiento de los peces a la hora de atacar un señor artificial y ese comportamiento de los peces positivo o negativo o medio que vos descubrís a veces no lo atribuye al uso del señuelo o al señuelo elegido sino hay que atribuirlo a las condiciones climáticas que hoy estás viviendo en ese lugar si ese lugar está el agua fresca o está el agua muy caliente porque la tararira tiene un rango para soportar de una temperatura muy alta con prácticamente muy poco casi nada de oxígeno cosa que otros peces de laguna no pero si le pasas al extremo también la mata lo que sí lo existe pero tiene un límite y en frío el peje rey bueno obviamente lo va a soportar cosa que no soporta ni la mitad del frío en la tararira que se muere el peje rey va a soportar una helada arriba pero si lo vas a cubrir de hielo hay un límite también se va a morir entonces a veces o la profundidad del lugar la sombra que hay a la hora que estás tirando en el momento que elegiste para ir a pescar un pez cazador de temperatura porque la gente cree que ya en septiembre o octubre empieza el calor y ya la laguna se calentó con dos días no lleva un mes para ir a la laguna excepto que sea muy bajita estos lugares necesitan un tiempo para calentarse el agua y no se calientan dos días y no se enfríen los días bueno vamos a seguir Agustín García vamos por eso vamos para terminar ¿no? entonces se rompe la cabeza todo con el señor no leen no estudian no entienden porque no leen no estudian no entienden el comportamiento del pez bajo el agua algún biólogo y pescador puede llegar a bucear en esa zona si no es raro que los periodistas de pesca sepan sobre eso yo siempre digo a mí me entusiasmó tanto cuando empecé esta profesión hace 30 años de acuicultor y piscicultor porque empecé a tener que leer y estudiar un montón de cosas que tienen que ver con el comportamiento del agua de las plantas y su función y después y después empecé a entender el color de los peces que viven a las sombras porque son más oscuros y se llama mimetización y hay un montón de cosas que uno empieza a leer y entender porque uno está en el tema por eso cuando viene un papá frita que va a pescar con señor y come pizza y come pasta y engorda y engorda y nada más que eso y de su vida hizo eso nada más y pescar como un vago primero me calentaba y después dije entendí que no estaba bien y hoy entiendo pero claro la gente que la encuentra por primera vez se puede llegar a confundir la idea es que ustedes escuchen opiniones de todos y después con el tiempo aprendan a discernir decir bueno este tipo me parece la palabra que dije recién coherente tiene todo mucho sentido común lo que dice y aparte no solo tiene sentido común sino que tiene mucha relación con lo que pasa acá en la costa no se ve en pescar con señuelos pescadores es más hay muchos pescadores que creen que porque están pescando señuelos con señuelos están arriba de un pescador con carnada estaba el mosquero antes pero también está el de los señuelos vos escuchás a un tipo que pesca con señuelos hablar de pesca y te parte la cabeza pareciera que no sé que tiene que laburar la NASA y te hablan en inglés por supuesto el nombre de los señuelos después no saben hablar en inglés pero saben todo de todo pero no saben cómo comen un pez no lo saben no lo estudian no les interesa el tema es si yo voy tiro y pesco y pesco con ese a ese mejor que el otro y capaz que se lo tiraron en otro lugar o lo tiraron otro día o lo trabajaron bien porque no todos los señuelos a veces hay que hacerlos pescar no es que un señuelo vos lo tiras lo traes y pesca siempre a un señuelo hay que hacerlo pescar lo mismo con una línea de fondo a veces las líneas de fondo hay que hacerlas pescar y cómo y a veces no tienen que estar tensas a veces tienen que estar flojas a veces al revés a veces la plomada no caminó no encontró el lugar y es muy pesada y no le hiciste pescar a la línea la boya a veces mueve la línea de una manera si es chica y si le pones una más grande mueve más la carnada y hace que realmente tengas más actividad en esa línea hay un montón de cosas bueno yo sé que con todo lo que estoy hablando por más que sea mezcladito sé que mucha gente siempre caza algo que le es útil bueno Juan Bautista o Honor además usar un señuelo eso es un enganche ya lo había leído el Pascua buenas noches Hugo feliz año y aprovechar esta hermosa etapa de ser abuelo se te ve babeando envidia sanas abrazo grande si el Pascua gracias claro que si ayer estuve en la playa con Mica y la verdad que ese nene es bárbaro hoy miraba fotos que fue mi hijo y hoy miraba fotos de mi hijo con el nene también no se puede creer viste cuando vos sos el abuelo es mucho orgullo pase libre MDQ entre 800 y 1000 pesos me está jodiendo estoy desactualizado pase libre lo que me está contestando que el cruce al otro lado de Mar Chiquita están cobrando entre 800 y 1000 pesos o entre 800 y 1000 mangos el cruce te cruzan con la lancha para el que no sabe de navegación tenés 3 minutos más o menos 4 minutos no te hay que subir bajar 5 minutos entre 800 y 1000 pesos bueno pase libre muchas gracias mando un abrazo gracias si el otro día más o menos hablé con un señor que me preguntó sobre guías de lisa en mi cirugos me pidieron 20.000 pesos la guiada digo ¿va solo? no no somos 5 y le digo la verdad que no tengo ni idea me dan la caña pero después te la llevas no no me dan el equipo bueno está bien 20 lucas pero si la gente lo paga ¿qué puedo decir yo? y si el que lo cobra trabaja yo me saco sombrero pero las cosas es cierto que se han disparado de una manera como dije el otro día yo me doy cuenta que muchos de nosotros de clase media yo puedo cocorear un poco porque me dedico a esto yo tengo un negocio y gano lo que gano con esto no tengo tanto acceso a ir a pescar ir a pescar es caro salir es caro o sea que el de clase media tiene que organizarse este año para decir bueno iré menos pero iré a buenos lugares y voy a ir a pescar igual no voy a ir tantas veces a lugares a no pescar y porque es barato vengo organizarse e ir a pescar va a haber yo creo que las excursiones van a andar bien por supuesto depende de quien las hagas también por supuesto que sea gente responsable Ronaldo Ruiz sabes pescar boga haciendo picar el plomo mirá podés pescar boga pero no es lo inusual no es lo habitual por eso te digo a mí me dicen a ver hoy miraba un video de una pesca que nunca la vi venían dos changos en una canoa y ellos arriba de la canoa cada uno se llevaba una caña de caña de caña calculo dos metros y medio cada uno y cada caña en la punta tenía se ve que un sedal de no más de un metro y pude percibir que tenía un triple no tan grande un triple no tan grande con un plomito incorporado como un robador cargado la lancha venía regulando con uno que la manejaba por el borde a unos tres metros de la orilla los changos sabían que en esa orilla estaban asentados los surubis entonces los dos venían haciendo así pegando chicotazos a la orilla pegaban chicotazos a la orilla y cuando se prendía algo levantaban y lo izaban arriba de la canoa tenían como 20 surubis así o sea estaba todo ese cachorraje por supuesto que si llegan a robar un surubis más grande tendrían que parar no sé qué pero era el tamaño ese que había ahí en la orilla ellos lo estaban robando así y cómo lo robaban porque es un pez sin escama cómo lo robaban porque cuando hacen así el golpe que le pega el peso del robador lo ensalta y lo levantaban y lo tiraban arriba de la canoa bueno eso digo porque a veces se preguntan por qué se roban los surubis entonces uno dice porque come con la cola y le quiere pegar el coletazo y pescar con bogas picando el plomo te pueden picar yo he visto he visto para mí me llamó la atención pero lo he visto y lo he visto una atrás de la otra bogas tomar la carnada como si nada tirar y sacar una atrás de otra con carnada con morena ah capaz que me está refiriendo ese video me llamó la atención y eso que atribuye y que evidentemente los bajos caudales del río miren lo que voy a decir lamentablemente el que no ve este directo no puede escuchar esto que voy a decir ahora que está bueno que lo escuchen para evaluarlo después nosotros cuando tenemos una bajante importante en la laguna es más chiquita la laguna es así 35 kilómetros como es muy baja cuando baja la laguna por un montón de motivos se achica a un 50% o sea que todos los peces que están en esa laguna se juntan en un 50% del lugar más chico entonces hay un montón de cardúmenes y empieza a faltar un montón de cosas comida por ejemplo los peces se adaptan la carpa no es un animal que practique el canibalismo pero si lo siente necesario esa carpa comienza a comer adivinos o peces y te puede estropear el lugar yo por ejemplo en la granja ayer bueno esto tenía lo que expliqué era para cerrar con el tema de la boga el río bajó mucho y la boga seguramente por falta de comida le está entrando cualquier otra cosa y puede adaptarse tranquilamente está demostrado porque lo mostramos en los videos yo en una pileta que tengo de de 3x6 habíamos sembrado no recuerdo si 2000 carpitas bebés la pileta se vació se vació totalmente se dejó que se seque el barro pileta de cemento pero con fondo de cemento pero con barro arriba cuando voy a sembrar la llena explota la pulga de agua y todos los peces tienen para comer pulga de agua todos los bebés no sé si metimos 2000 el otro día cuando voy a dar de comer lleno de carpitas así pero bueno estaba así una puede haber dos cuando ocurre eso esa gran diferencia que hay de crecimiento en esas carpas que son hermanas de estas es porque se han alimentado de comida viva y están practicando el canibalismo y si yo las dejo dentro de los dos meses esas carpas van a estar así y las otras van a estar así entonces puedo llegar a tener un montón de bajas un montón de problemas o sea a mí no me pueden decir si yo sé que los animales se adaptan o no se adaptan claro que se adaptan pero siempre se mantiene la coherencia de a lo que va más una boga no quiere decir que yo vaya a pescar y para pescar boga tenga que ir con morena porque le cambio la candada le pongo un pedacito de corazón y capaz que tenga más pique de boga que con una morena viva así que bueno si lo he visto nunca la pesqué así nunca la pesqué así esa fue la pregunta pero mirá por dónde me desaté 44 minutos de transmisión 100 personas del otro lado a ver ronaldo ruiz a ver pescar ah ese es el mismo que claro que yo le contesté recién ahora entendí la pregunta seguramente habrá visto el video que vi yo la verdad que lo subí yo que me lo mandaron Ignacia Melo hola Hugo alguna recomendación para pescar pejerrey en verano en la salada grande y si hace mucho calor amigo el pejerrey pescarlo bien al amanecer busca la parte más onda y sombra más no te puedo decir no lo vas a encontrar la parte más baja y al sol ni loco eso lo encontrás en invierno ahora buscan donde tengan mejor oxigenación en el agua van a estar en la parte más honda y si hay sombra mejor bueno antes de un saludo desde Sorlaro Uruguay Raúl Techera Jorge Humberto Paira nuevo mirá soy de Córdoba y fui al pesca soy de Córdoba y fui al muelle de Pinamar recuperado por el club de pesca nos dejaron hermosas presentaciones saludos Hugo mirá vos no sabía bueno muchas gracias Héctor Palomeque buenas noches don Hugo que hermoso regalo que le trajeron los reyes hermoso el nieto gracias muy amable si no un personaje un personaje cumplió ocho meses creo ayer Armando Ojeda buenas noches Hugo y pescadores buen fin de semana para todos Dios los bendiga y que pronto llueva en sí y que pronto llueva lindo pedido hiciste la verdad que a ver dónde estaba ah Fiorito presente claro Armando queda está bien Facundo Herramientas Hugo saludos desde Floresta Uruguay Rubén Figueroa Huito feliz año yo siempre fui a la vaquita y funcionó pero el que pone el vehículo al horno sigo disfrutando solo con amigos abrazo grande si a la vaquita si pero la vaquita antes no te fijabas en ciertos detalles ahora no ahora mover el vehículo es infernal es infernal el gasto de combustible es mucho es mucho casi un dólar este así que bueno Mario Menini super miembro como andas amigo hola Hugo abrazo me pone Facundo Salvito el peje en Mada el peje en Mada no sé que me estás poniendo a ver Facundo Salvito sin viento imposible si Facundo pará pará una cosa del viento cuando el viento transporta oxígeno porque cuando leemos los libros los libros si hay que corregirlos los libros de antes porque no te lo explican a vos te dice el pejarril está donde muere el viento y donde muere el viento porque donde muere el viento se mueve la solita y y hay más oxígeno ah si tenés razón pero cuánto si hay 25 kilómetros de viento esa laguna está oxigenada porque está el viento en todos lados para qué va a ir donde muere el viento si está la mugre donde termina toda la mugre ahora si vos me decís siempre en invierno o hasta octubre vas a ir donde muere el viento con 20 kilómetros de viento nada más cuando la laguna no está caliente y ese viento es suficiente para oxigenarlo ah si me hablás en enero y febrero se entiende cómo funciona si me hablás en enero y febrero con temperaturas de 30 grados y hay viento muy poquito y anda donde muere el viento pero pará si estamos hablando de las 12 de mediodía 2 de la tarde 3 de la tarde 4 de la tarde y una temperatura de 30 grados ese viento la verdad que no hace nada no oxigena si lo que lleva oxígeno es el aire el viento pero el viento también está caliente entonces no transporta la cantidad de oxígeno que necesita el agua por eso que vos me digas en verano yo voy y pesco es mentira si hace mucho calor en esas condiciones ahora tenés que ir a buscar la parte onda donde la parte onda si es onda realmente un metro un metro y medio dos metros abajo puede estar más fresca entonces el tipo cambia su metabolismo se pone en modo letargo se queda en el fondo y no está activo tampoco come a no ser que le caiga justo la mojada o la bravoca pero todo depende hay un montón de circunstancias por eso hay mucha gente que a veces te dice cuando la laguna está planchada no hay pique que no hay pique yo pescón super bien con la laguna planchada pero no en verano en invierno o en primavera ahora en verano la laguna planchada es letal es letal para mal no? por supuesto Federico Ventafrida hola Hugo querido excelente Diego gracias Jorge Humberto Paira no soy nuevo don Hugo ah perdón perdón me sonó nuevo el apellido perdón José Luis Gramajo pobre hombre claro vengo bancando hace años y me decí que soy nuevo me quiere matar José Luis Gramajo el pejerrey lo pescamos de 5 horas a 8 como muchos en el muelle de Santa Teresita después me enflojo bueno mirá José Luis Gramajo en Santa Teresita me cuenta que el pejerrey ellos lo pescan en la media temprana en el muelle de 5 de la mañana a 8 el mejor horario si si tal cual Facundo Servito en verano es muy necesario el viento totalmente de acuerdo bueno muy bien gracias Eduardo Ezequiel Balsarini hola don Hugo feliz año nuevo saludos de Tucumán un abrazo a los tucumanos Carlos Daniel Brun buenas noches Hugo y feliz fin de año fin de año ya estamos año nuevo ya estamos año nuevo bueno como vamos llevamos 51 minutos de transmisión como me cansa el verano pero estoy cansado de ayer la verdad que ayer fue un día para mi maravilloso me encontré con el dientito y ahora voy a ver varias veces porque bueno quiero agradecer la Flonder la empresa que nos auspicia artículos de pesca Flonder me viste Flonder mire que linda remera con los colores argentina y con el sol busquen la marca en cualquier parte del país Flonder en artículos de pesca y playa es una marca que pueden confiar por supuesto pesquero pesca aquí en Mar del Plata una casa de carnadas y de artículos de pesca pero como carnadas creo que no me equivoco no creo no es la mejor carnada que vas a conseguir en toda la costa está en Jara en 1211 Mar del Plata pesquero pesca la buscan en el facebook es de Luis Solimeno pesquero pesca los mejores artículos de pesca las mejores carnadas tenemos en Benito Juárez en esa zona está Rodríguez Pesca está Rodríguez Pesca Pesca Camping reparación de cañas uriles no me quiero olvidar de esos detalles porque son importantes y venden todas las carnadas también proveedor es Solimeno así que la mejor carnada en Benito Juárez la tiene Rodríguez Pesca en General La Valle 11 General La Valle 11 en Benito Juárez ahí van a encontrar a Rodríguez Pesca lo encuentran también en Instagram y en el facebook y tenemos en Cava a gente de confianza como Daniel Martorella en Buenos Aires tenemos a Daniel Pesca está Daniel Pesca en Mercedes 8 18 entre Juan Mejusto y Gabón así que agradezco a esa gente que apoya a este canal con su publicidad muchas gracias ustedes saben que si alguno quiere hacer pertenencia a la grilla de anunciantes me pueden mandar un whatsapp me escriben y bueno yo les paso precio y les digo más o menos lo que cuesta es estar presentes y que yo casi en todos los vivos los mencione y les haga publicidad de lo que ustedes venden así que bueno José Luis Gramajo Corvinas 0 en la costa de Santo Teresito y Mar del Tuyú bueno muy bien muy bien Facundo en verano es muy necesario el viento ah ahí había leído Eduardo Ezequiel Balsarini creo que lo leí ese Salud de Tucumán sí Carlos Brun también Ramiro Saita Ramiro Saita ahora Hugo Feliz Año Eduardo Cositore Buenas noches Hugo Feliz Año desde La Lucila hoy solo bares con este viento abrazo que estuvo noreste no tengo ni idea que viento hubo hoy pero sí hay bares también en la costa bueno muy bien muy bien bueno mañana sábado pasado domingo fin de semana protejanse de sol eso sí lo que les puedo decir donde vayan a pescar si es continental si es lugar que no sea el mar como puede ser la laguna de Matiquita o cualquier otra laguna lleven un repelente lleven gorros lleven agua eh cuidados con el fuego donde lo van a hacer ojo donde prendan fuego sean muy muy este cuidadosos con eso apagarlo inmediatamente cuando terminan de de usar el fuego pero por favor sean cuidadosos porque el viento con esta sequía puede provocar un problema importante eh y después si se meten en el mar también kayaquistas que vienen muy entusiasmados busquen lugares donde se metan varios kayaquistas no entren solos solos no hagan esa locura el clima puede cambiar de un momento a otro por más que no lo diga este un gurú o cualquier otro informe que ustedes hayan leído y pueden pasar un mal momento así que bueno es lo único que puedo decirles para van a tener un buen fin de semana sombrero y agua agua fresca Eduardo ya está Mario Menini vamos con los likes Eduardo con citores viento noreste claro noreste mucha roncadora mini y qué más les quería decir hablé de los señuelos hay algo más que les quería decir cómo conservar los pescados es muy importante hace muchos años un hielo que duraba bastante que se usaba para las pescaderías que se sigue usando es el hielo en escama pero el hielo en escama es muy difícil conseguirlo para un pescador que va a pescar con la caña pero aparte de ser difícil de conseguirlo es un hielo caro así que yo no recomendaría nunca que ustedes lleven hielo en escama para ir a una jornada de pesca porque tienen que ir a buscar el hielo en escama se les empieza a derretir van a pescar y ahí me parece que es una antigüedad eso no para un pescador que tiene que mantener frío y fresco el pescado en una conservadora hoy hay freezer hoy por eso digo eso de recomendar hielo en escama y ver si es una antigüedad hoy hay freezer cualquiera de nosotros puede poner dos botellas yo uso las botellas de Gatorade que son gruesas y tienen buena tapa yo tengo siempre en el freezer tres, cuatro botellas congeladas cuando voy a pescar en una conservadora yo pongo dos botellas frisadas yo les puedo asegurar que vuelvo eso lo hago a la mañana cuando salgo cinco de la mañana pongo las botellas en la conservadora y pongo algunas cosas me voy a pescar llego a las siete de la tarde y las botellas están totalmente congeladas y no me derramaron una gota de agua en la conservadora puedo llevar fiamme puedo llevar lo que quiero yo siempre llevo la conservadora llevo las botellas llevo de ahí puedo tomar agua si me llegara a faltar lo que lleve para tomar y llevo una o dos bolsas de consorcio para poner el pescado para que no me me manche me ensucie toda la conservadora y todo lo que llevo adentro entonces el pescado lo mato lo pongo en bolsa dentro de la conservadora la conservadora va a estar fría por las botellas no gasté un mango no gasté un mango y que recomiende eso porque no lo hace eso no lo hace eso directamente come el pescado podrido o no lo come o no sé la verdad que no sé cómo hace no sé yo no puedo entender con el pejerrey ahora en verano con estos días de calor vos sacás un pejerrey lo dejás en el bote lo dejás en el bote una hora ese pejerrey ya está hecho puré por eso es que es muy importante cuidar el pescado el pescado bien cuidado después limpio y hecho cocinado con amor yo te digo que sabe mucho mejor mucho mejor hasta una carpa seguramente te la vas a comer la vas a encontrar fresca la vas a lavar bien la vas a limpiar bien la vas a condimentar bien y la vas a comer esos que muchos dicen no, 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 no me gusta y nunca la comieron yo nunca la comí nunca la comí pero expliqué la crió hace 30 años y es como que que se yo no sé igualmente no la comí no por eso solamente que nunca tuve necesidad de comerlo ¿por qué? y porque siempre pude elegir lo que quiero comer de pescado sea pejerrey tengo burriqueta tengo lenguado tengo pescadilla rovina negra entonces ¿por qué yo voy a comer algo lisa? ahora tengo dos lisas para hacer ¿por qué voy a comer un pescado que no tengo necesidad? pero si algún día tengo que comer la carpa yo estoy seguro que me la voy a comer me la voy a comer obviamente la voy a lavar bien voy a agujerear el cuero cosa que viene para abajo la voy a lavar bien le voy a sacar la caatinga y yo te puedo asegurar que estoy seguro que me la voy a comer estoy seguro y algún día lo vamos a hacer bueno amigos mi deseo es que tengan un muy buen fin de semana mi deseo es que programen su cabeza a modo positivo siempre hay cosas feas para ver siempre hay cosas feas para pensar pero yo creo que si uno mira más cosas buenas y se propone estar mejor con gente que también tiene esa misma idea porque no todos los que sonríen están bien pero tratan de pasarla de la mejor manera posible entonces hay que juntarse con esa gente con los tóxicos con los negativos los envidiosos lamentablemente nosotros no podemos curarlos uno puede dar una mano pero siempre tomando distancia tomando distancia preservando nuestra carecita les mando un abrazo muy buen fin de semana para todos y nos encontramos si Dios quiere el lunes a las 22 horas chau 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 chau